Viene Messi, metió la pelota filtrada contra el área de Perillo, rebote, está el remate, gol, gol, argentino Álvarez, gol, de Argentina, Julián, 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 Messi, bueno, la agarró Messi, la filtró contra el área, no podía, primero McAllister, y tras el rebote aparece el hombre del Manchester City, ahí estaba Julián Álvarez para dejar sin asunto al hombre que venía a cerrar en el fondo, señores, que era y no podía bombito, tampoco podía llegar a la pelota Johnson, apareció después de que toca sutilmente la pelota hacia un costado McAllister, el remate de Julián Álvarez para poner las cosas en su lugar, a los tres minutos y medio de este segundo tiempo, abre la cuenta Argentina, la Copa América, el primer gol de la Copa América 24, Julián Álvarez, Argentina, 1, Canadá 0, en Estados Unidos, golazo de Cololó. Cortó muy bien McAllister para posicionarse en una zona donde él podía definir, el arquero evidentemente le hace una falta, falta para penal, el árbitro deja morir la jugada, y claro, se encuentra con el gol, por eso que no va para atrás, una definición que marca claramente que Argentina entró en otra dimensión en relación a lo que había dado en el primer tiempo. El pecado de Canadá había sido no aprovechar las que había tenido, porque Argentina tiene con qué, tiene individualidades, tiene a Messi y tiene muy buenos jugadores, que enchufados en cualquier momento te pueden complicar, lo partieron en el medio de McAllister, lógicamente era penal, pero la jugada continuó con la definición de Julián Álvarez para poner las cosas 1 a 0, destrabar el partido y lograr lo más importante. Fútbol por Carmen. Lautaro, Lautaro Martínez, gool argentino señores, para cerrar esta historia, para ponerle el punto final al debut de Argentina en esta Copa América 20-24. La pelota vino para Messi, Messi lo vio picar notable a Lautaro Martínez que se filtró al vacío, remató en esta, no pudo. Maxín crepó que tuvo una gran noche, pero la bola de Messi otra vez fue bárbara, fue precisa, fue magnífica. El remate de Lautaro Martínez entre las piernas del portero canadiense para marcar el segundo tanto. Hace un rato cuando arrancó el segundo tiempo, Julián Álvarez el 9. Ahora cuando termina el segundo tiempo, termina el partido, Lautaro Martínez también el 9. 2 para Argentina, 0 para Canadá en Atlanta. Golazo de Cololo. Una muy buena pelota puso Messi, a lo Messi, y una definición a lo Lautaro Martínez. Con el mano a mano con el arquero, fue el único que lo pudo vencer, pateándole de cerca. Un gran gol de Lautaro Martínez para sentenciar el juego. La fineza, la exactitud que le había faltado a la selección argentina en todo el segundo tiempo para liquidar mucho antes el partido. Apareció en esta maniobra por el pase de Messi, por la diagonal de Lautaro y por la manera de terminar resolviendo la jugada entre las piernas del arquero. 2 a 0, un gol de cada número 9 y a otra cosa Argentina se queda con el debut. Fútbol por Carmen. Fútbol. 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 Fútbol.